El delantero JJ Macías rechazó ofertas del fútbol europeo, con el objetivo de portar el 9 y brillar en Chivas de Guadalajara, club al que volvió en este recién cancelado torneo 2020 de la Liga MX, tras un paso destacado por León. El representante de JJ Macías, Alan Barón, incluso aceptó que hubo clubes sudamericanos con ganas de hacerse de los servicios del mexicano, pero éste tenía las ganas de enrolarse primero con el conjunto rojiblanco. Una vez que cumpla sus objetivos en el rebaño sagrado, el delantero dará el salto al balompié europeo, en el que también buscará sobresalir, pues el agente del jugador dejó en claro que Macías no tiene la idea de nada más ir al viejo continente de paseo.